Sol, eres todo para mí, el todopoderoso, aleluya Tú eres la luz que me alumbra, va guiando mis pies Tú eres la voz que me habla y me enseña a creer Entuña la vida imposible, viviendo y creyendo en ti Por eso te sigo Jesús y no te dejaré Tú eres la dulce melodía que me hace cantar Tú eres calor y ternura que me lleva a amar Amar la vida precisa, el odio no debe existir Y tu amor perfecto Jesús es difícil vivir Tú eres la luz que me hace cantar Tú eres calor y ternura que me lleva a amar Amar la vida precisa, el odio no debe existir Y tu amor perfecto Jesús es difícil vivir Eres poderoso Eres el luchador poderoso Eres la fuente de vida que sacia mi ser Tú eres el sol y ternura que me hace cantar Tú eres tu amor sin igual, camino a la vida y verdad Tú eres Jesús, salvación para la humanidad Tú eres la fuente de vida que sacia mi ser Tú eres el río de agua viva que fluye en mi ser Tú eres el río de agua viva que camino a la vida y la verdad Tú eres Jesús, salvación para la humanidad Tú eres Jesús, todo eso eres tú Tú eres Jesús, salvación para la humanidad 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 Tú eres Jesús, salvación para la humanidad